Lunes, martes y miércoles santo estamos viviendo este gesto que lo hicimos el año pasado de celebrar la misa en las diferentes iglesias, lo cual supone estar en diferentes barrios de la ciudad. Ayer estuvimos en San Cayetano y hoy estamos aquí, en la iglesia San José, desde la mañana hasta las 12 del día, por la tarde a partir de las 5 de la tarde, concluyendo la jornada con la misa a las 9 de la noche. Esto es el marco de una iglesia que quiere descentralizarse, una iglesia que vale encuentro también de los barrios y de esta manera también el cura está cerca de aquellos que quieran acercarse, charlar, bendecir algo, hacer una conversación. Así que eso lo vamos a vivir en estos días, lunes, martes y miércoles santo. Si Dios quiere, mañana estaremos en el barrio Don Pablo, en la iglesia Cura Brochero. Simultáneamente también se están atendiendo confesiones en la iglesia parroquial, por la mañana y por la tarde está el Padre Miki, también concluyendo cada una de estas jornadas a las 9 de la noche con la misa en la parroquia. A partir del jueves comenzamos a vivir lo que llamamos el trido pascual, que son los tres últimos días. El jueves celebramos, hacemos memoria de la última cena de Jesús, en la que se vive un gesto muy significativo que es el lavatorio de los pies, un gesto que tiene un significado muy fuerte, ¿no? En una sociedad donde justamente el servicio ha sido un poco denigrado, ¿no? Por el egoísmo y por tantos antivalores que nos bombardean. El gesto de arrodillarse, lavar los pies, es un gesto muy fuerte que nos ayuda a descubrir que cada una de nuestras tareas, ¿no? Por más pequeña que sea, realmente es un servicio al bien común, a la sociedad. Todo eso lo vamos a vivir el jueves santo, si Dios quiere. El viernes, bueno, es el día de la muerte de Jesús, un día dedicado a la reflexión, un día para vivirlo en paz. Los mayores, cuéntenles a los más jóvenes, ¿no? Cómo se vivía el jueves santo, con música sacra, en la radio. Cómo se vivía, bueno, se vivía de otro modo, ahora lo estamos viviendo así, pero no perdemos la identidad y el sentido profundo, ¿no? Es un día para reflexionar y nosotros, bueno, vamos a vivir la celebración a las 19 horas en la iglesia parroquial y posterior el vía crucis por las calles de nuestra ciudad, una expresión y una manifestación de fe que realmente siempre nos sorprende. Y el sábado santo es un día muy especial porque es el día en que la iglesia dirige su mirada a María. Jesús ha muerto y aquella que conserva la esperanza en que Dios va a cumplir sus promesas es María. María es mujer de la esperanza, como todas las mujeres. Las mujeres son esperanzadoras. Así que María es la que vamos a acompañar el sábado santo con la oración del rosario en todas las iglesias a las 11 de la mañana, actividad que van a guiar las hermanas mercedarias. Y bueno, ya por la noche, si Dios quiere, la vigilia pascual. En la noche brilla la luz, en la oscuridad brilla el sirio pascual que nos habla de la resurrección. Todo esto va a comenzar en la iglesia parroquial con la bendición del fuego, la bendición del agua. Todo esto a partir de las 21 horas en la iglesia parroquial. Y el domingo de Pascua, si Dios quiere, las misas como de costumbre, a las 10 aquí en la iglesia San José, 11.45, Cura Brochero y a las 20 horas en la iglesia parroquial. Toda la comunidad más que invitada que se sume en los distintos momentos, también para, como usted dijo, compartir este periodo tan especial que atravesamos, no solamente en la actualidad, sino también como comunidad eclesiástica. Así es, un momento lindo, como lo dejaba yo en uno de los videos de las redes de la parroquia, que vivamos la experiencia de descubrir una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que abraza a todos, que quiere abrazar a todas y tantas realidades que por ahí nos ha costado abrazar, asumir, integrar. Hoy vivimos una etapa en la vida de la iglesia de brazos abiertos, de corazón abierto y de puertas abiertas. Así que los invito a acercarse, a vivir estos días. Son días para renovar estas tres virtudes que Dios nos ha regalado en el bautismo. La fe, la esperanza y la caridad. Los espero a todos.